Peter, ¿esperamos una máxima de 20 para hoy? Sí, el tema son las nieblas. Más allá del pronóstico, tenemos que recomendarle a la gente que va hacia la provincia de San Luis que, como esperábamos, hasta que no cambie la masa de aire, esta situación se podría llegar hasta a agravar. Aquellos que van para la provincia de San Luis, aquellos que van para el lado de San Rafael, aquellos que pasan la provincia de San Luis y van para el lado de Córdoba o La Pampa, estén muy atentos porque el fenómeno protagonista del día de hoy es la niebla. No se ve nada. San Luis tiene el cielo invisible por nieblas que directamente anulan la visibilidad. Cero metro es lo que indica en este momento el observador de turno en el aeropuerto puntano. Trece grados en Villa Mercedes y con lloviznas no se ve más allá de los 300 metros. Un caso parecido es el de San Rafael, así que estén atentos porque más allá de que sí, efectivamente para el día de hoy esperamos acá en Ciudad una temperatura máxima parecida a la del día de ayer. La idea es que estas nieblas sean una verdadera complicación para el tránsito vehicular. Otra cosa que podemos destacar, no sé si tengo tiempo, Orne, vos me dirás. Sí, dale, dale, te escuchamos. Bueno, otra cosa que tenemos que destacar es lo que va a ir ocurriendo en Corillera en los próximos días. En este momento ya del lado occidental de la cordillera, en la parte más alta y del lado chileno, hay mucha nubosidad y se puede observar en el análisis de la foto de satélite que el viento también es muy intenso. Esa situación se va a ir agravando día tras día, desde acá hasta la mitad de la próxima semana. Y esto incluye la posibilidad de viento fuerte del sector oeste en la cordillera nuestra, en el lado oriental de la cordillera de los Andes y la posibilidad de nevadas también para algunos días de la próxima semana. Así que la semana que viene en particular es como para estar atentos desde el punto de vista meteorológico. ¿Qué es lo que va a pasar acá en ciudad? Esperamos poco cambio de temperatura en estos tres días. Hoy jueves, mañana viernes, pasado mañana sábado, pero con aire húmedo, con una alternancia en la nubosidad que va a permitir tener momentos de cielo cubierto, con momentos de cielo parcialmente cubierto, solo que a partir del sábado se pueden dar algunas precipitaciones. Ah, bien, a estar atentos entonces si tenemos algún plan. Bueno, prever esto, algunas precipitaciones según lo que dice Pedro Daniel Maza. Ponemos el prono extendido en pantalla, Peter. Dale, para el día de hoy esperamos tiempo mayormente nublado, parcialmente nublado, poco cambio de temperatura con respecto al día de ayer, una máxima que va a estar entre 20 y 22 grados. Para el día de mañana viernes, cálido, un poquito más cálido, un poco más húmedo y con algunas horas de sol. Entre 21 y 23, la máxima pronosticada para el día viernes. Y para el sábado esperamos tiempo templado e inestable, la probabilidad de algunas precipitaciones, sobre todo hacia el este de la provincia y una máxima que estaría bajando a 20 grados. Te he felicitado, Carita, feliz como siempre para usted, Pedro Daniel Maza. Un placer y nos vemos a las 8, ¿le parece? Para mí es verdaderamente también un placer. Muchas gracias, muy amable y gracias por ser tan educada, cosa que no puedo decir de otras personas. Bueno, quiero contarle lo que se ve en la foto de satélite dentro de un rato, a las 8. Bueno, dale, dale, Pedro, que estés muy bien, a las 8 volvemos a hablar. Ahí pasaba Pedro Daniel Maza.